Esta que se ha nutrido en sus raíces más profundas del trabajo, el esfuerzo y las esperanzas de inmigrantes saboyanos, diamonteses, valesanos, entre otros. En ocasiones como esta, solemos referirnos al papel que la inmigración jugó en el pasado en la construcción del país, de esta ciudad, de nuestras familias y en definitiva de lo que hoy somos. Cuando hablamos de inmigrantes, debemos representarnos lo que significó venir a una tierra muy lejana solo con lo puesto. Debemos imaginarnos lo que fue reducir toda su historia al tamaño del baúl que el barco podía transportar, convertir de un día a otro en recuerdos de una vida entera, vivir el destierro, el rostro lloroso de un padre, el dolor de dejar una madre, a sus hermanos, el adiós para siempre al pueblo, los amigos, los vecinos. Comenzar el viaje de una larga travesía solos, con emociones encontradas, tristezas que nunca se curaron, nostalgias siempre presentes y a su vez la esperanza de una tierra mejor y un futuro incierto. Cuando esos baúles se abrieron en estos campos entrerrianos, comenzó el duro trabajo de hacer realidad esos sueños. Solo el trabajo duro lo podía hacer posible. El sudor regaba la tierra abierta por primera vez, la siembra se hacía pan. Así los años, llegaron los hijos, la hora de duplicar la apuesta. Así, en medio de la nada, floreció una colonia, donde el trabajo permitía alimentar con dignidad a la familia. Una nueva prosperidad donde el pan blanco hacía sombra sobre la mesa. Orgullosos de esta historia, orgullosos de nuestros gringos, los inmigrantes, orgullosos de nuestra sangre. Debemos de allí tomar fuerzas en nuestra lucha diaria para hacer un país mejor. Reconstruir nuestra historia personal y comunitaria que nos compromete cada día más a trabajar con el mismo ímpetu de nuestros abuelos, para hacer realidad sus sueños y los nuestros, de hacer nuestra patria un lugar donde los sueños son posibles. ¡Gracias! ¡Gracias! Ellos sufrieron el desarraigo de dejar su tierra, añorando a sus familiares, amigos. Ellos amaron, sufrieron, resistieron. Y hoy su legado forma parte de nuestra identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!